¿Quimbo, usted dijo, compraron hasta aparato y todo y irán a aplicar este aparato para que llueva más fuerte de los 20 milímetros? Lo que pasa es que cuando uno tiene una nube que puede llover, tú le puedes agregar yoduro de plata. De diferentes formas, ya sea por un cohete o por un avión. En este caso se contrató un servicio mexicano que le echan yoduro de plata a las nubes. Y eso va a permitir que llueva más de lo normal. ¿Y ahí cuánto podría llegar a llover? Mira, tú ves un estudio y seguramente te pueden decir que es muy alto el porcentaje, mínimo un 50%. Pero si tú ves la literatura que tienen los israelitas y los norteamericanos, que los israelitas comenzaron con eso y que ya lo dejaron de lado, obviamente hablan de un 7 a un 10%, máximo un 15. Entonces no hay una estadística realmente en que te diga, va a llover tanto. Ayuda, yo creo que sí. Pero por ejemplo, usted que está pronosticando para Coquimbo, ¿cuánto? ¿20 milímetros? 20 a 40 milímetros. Ah, ¿20, 40 milímetros? ¿Podrían llover 50, 60 milímetros si aplican en la maquinita nueva que acaba de llegar? No sabemos, porque no hay una estadística, no hay un estudio absolutamente chequeado y validado que te diga, tanto es el porcentaje. Sabemos que aumenta el porcentaje, pero no sabemos cuánto. Oiga, Dorian, el hecho de que le bombardeen a las nubes este yoduro de plata, ¿eso es lo que provoca algo sobre la precipitación, la hace peligrosa para el ser humano? No, 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 es nocivo. Mira, lo que hace el yoduro, para que se forme una nube, tú tienes que tener núcleos de condensación o partículas hidroscópicas. ¿Qué quiere decir eso? Partículas que están en el aire, cenizas volcánicas, incluso el mismo smog, sales, en fin, y esa va a traer la humedad que hay en el ambiente. Se va a juntar con esa partícula hidroscópica o núcleo de condensación. Se junta. Entonces, ¿qué hace el yoduro de plata? Algo similar. Va a estar en el ambiente, va a haber vapor de agua, se va a juntar y vamos a tener más gotas de lo normal. Y una vez que toman tanto peso, comienza a precipitar, porque la precipitación, obviamente, se da cuando tú tienes tanto peso en la gota que no alcanzas a suspenderse y comienza a caer. Eso es lo que hace el yoduro de plata, o sea, amplía eso. Y también se usa para combatir los granizos, porque tú tienes tantas capas de hielo que al ponerle yoduro de plata vas a tener más posibilidades de tener gotitas. Desde ese punto de vista, ¿cuanto más yoduro de plata lancemos sobre la nube, más posibilidades tendríamos de lluvia? Usan realmente, porque como te digo, los estudios no son todos iguales. La empresa que te vende ese estudio te va a decir que tiene un 50% de posibilidades. Los estudios que han hecho los norteamericanos y los realistas hablan de un 7% y hasta un 15% de aumento, que también es significativo. Súper, y con estas lluvias, porque vamos a trasladarnos a lo largo de todo Chile lo que va a llover en cada una de las regiones. Pero Coquimbo, decíamos que era la única que todavía tenía déficit, ¿podría...? No, no, no tiene déficit. Lo que tiene déficit son los... Embalses. Los embalses, desde el punto de vista, claro, de la metodología no hay déficit. ¿Podríamos quedar con los embalses llenitos? Yo creo que no todavía. No, ellos no tienen más allá de un 30%. Por lo tanto, se necesita mucha lluvia. Los expertos, que no soy experto en esa área, hablan de que por lo menos durante 3 a 5 años consecutivos, con precipitación alrededor de lo normal, podrían los embalses recuperarse en su capacidad máxima. Pero sí, obviamente, es muy útil que siga lloviendo en esa zona para que los embalses tengan agua.